¿Qué tal amigos de Paquete Enteres con Raquel Infante en el terreno de juego con un hombre muy valioso para el conjunto aguilucho? Edmundo Sosa, Edmundo, bienvenido a Paquete Enteres. ¿Cómo has visto el conjunto de Águilas Ibaeñas? La verdad, contento, contento porque estoy aquí. Feliz, feliz porque me han acogido muy bien mis compañeros y la directiva. Y bueno, la verdad, contento y a seguir batallando y seguir jugando bien. Edmundo, ¿cuál es tu opinión acerca del conjunto de Águilas Ibaeñas? Una combinación de mucha juventud, pero también veteranía en el equipo. Claro, hay muchas personas veteranas en el equipo que día a día nos ayudan, nos dan consejos. Y nada, pues juventud y veteranía, como usted dice, y seguimos trabajando hacia una misma dirección todos. Muy buen contacto con la bola, has tenido en los partidos de Águilas Ibaeñas. ¿Has venido a trabajar algo extra a la Liga Dominicana? Bueno, la verdad, cada día uno va mejorando y aprendiendo de cada cosa que uno pueda ver y que pueda ser positivo para la carrera de uno. Y nada, venimos, hay muchos veteranos que vengo viéndolo y me van a ayudar para cosas a futuro en mi carrera y seguimos trabajando. ¿Qué te ha pedido el equipo de Estados Unidos que debe de enfocarte un poquito aquí en la Liga Dominicana en el tiempo que vayas a jugar con el equipo? Bueno, yo estoy trabajando todo, estoy trabajando mi defensa, mi corring de base, mi bateo, todo, todo en general, aprendiendo y tratando de hacer el mejor pelotero. ¿Cómo te sientes con el dirigente Omar López, que le está dando oportunidad a muchos de los muchachos rotándolos? La química, la química es bastante buena en el club. Sí, como usted dice, hemos estado rotando a muchos jugadores, le estamos dando la oportunidad, el man le está dando la oportunidad a todos. Y pues sí, estamos trabajando y seguimos, seguimos, seguimos. Edmundo, ¿qué tiempo te tendremos con el conjunto Aquiluso? Bueno, hasta el momento, la temporada completa. Usted sabe que todo depende de mi equipo en Estados Unidos. Hasta el momento no tengo ningún tipo de limitación y de lo que ellos me digan, pues yo voy a seguir trabajando. Y pues hasta el momento es la temporada completa. Las Águilas Ibañas enfrentan a los Tigres del ISEI en el día de hoy. ¿Te han contado la rivalidad entre ambos equipos? Sí, me han contado, me han contado, he venido preguntando. Más que todo también en Panamá, antes de venir, pues estuve viendo las redes sociales y todo. La verdad que es una rivalidad bastante fuerte, pero hoy venimos al terreno a darlo todo. Venimos, no, vamos confiados y a tratar de seguir jugando el juego que venimos jugando de hace días atrás. Y nada, sin ningún tipo de presión, a tratar de ejecutar y a sacar resultados. Y divertirse, que es lo importante. Edmundo, un saludo a toda la fanaticada que esté en sintonía en estos momentos. Y desearte toda la suerte del mundo y que siga dando esa tabla aquí en el terreno de juego. Muchas gracias, muchas gracias. Y un saludo a toda la fanaticada. Y que vengan, que vengan al estadio y que van a ver con el béisbol y vamos a dar el 110%. Nosotros continuamos.